Hola a todos, en este video realizaré recomendaciones de Canvas del género de acción, en específico de aquellos cómics que participaron en el concurso Call to Action de Wetton, ideal para historias de pelea. Les comento que no leí todos los cómics, pues fueron 3668 participantes, pero es increíble ver como en tantas páginas, 184, habían tantas historias. En pantalla verán imágenes de portada de cada cómic y sus resúmenes para que apoyen a los artistas en Wetton, así su historia será reconocida. Adicional, una disculpa porque este video lo subiría meses anteriores, pero me fue imposible. Con esto aclarado, ahora sí, iniciemos. El primer cómic contiene temas y situaciones de adultos, es de acción y ciencia ficción, All School, 2099, por Tuninieri Brothers, dibujos, tintas, pintura y lerga por Esteban Tuninieri, historia de pintado por Gabriel Tuninieri y pintura también por Leandro Tuninieri. Sin duda, chicos, con un gran talento, un gran equipo. Bueno, debo decir que desde el inicio quedas encantado con el estilo visual, es increíble la narración y lo futurista de los escenarios, es llamativo. Y en esta historia, suceda en Bastion City, un lugar que estaca por el manejo de paneles, y en serio que me parece una maravilla el diseño de personajes y objetos. Desde el árbol y los grafitis, además de la batalla de Parker vs. Brick James, son elementos que te asombran y algo que me gusta es ese toque de poder por la de J. Camille, generando un espacio para los grafitis, pero la ejecución de la pelea también es interesante, el bloqueo con las latas de pintura, y ese terreno hacen que este cómic sea único y muy creativo. Además de que quede impactada con esa viñeta de Heros Painting in the Air, la monja de personajes sin manchas es maravilloso, pero eso no es todo. Al final nos deja con la posibilidad de más batallas y aclaraciones de Hiro, frente a aquello que lo tiene pensativo, sobre esos colores neón que quiere que su hermano vea. Adicional está The Painting, hecha con Nanobots, que genialidad este cómic te deja con ganas de más, la tecnología y avance es muy maravilloso, y quiero felicitar a los creadores por el reworked, porque además de mostrar una evolución, y nos da más detalles sobre ciertos poderes, por decirlo de alguna forma, como el Rakugeki y Karabuki, y además de más personajes con una personalidad más llamativa que tendrán su trasfondo. Para Cheddar, historia de acción y arte por Karimanga, quiero destacar la letra y una especificación que menciona en la nota sobre los Wilders, personas con habilidades interesantes que se enfocan en una competencia. Debo decir que me gusta mucho el color, me parece que sus personajes son muy vívidos, sus atuendos y actitudes son muy buenas, además de la mención del uso de Parra, sin embargo les diré, todo era vívido, pero después se torna a la oscuridad, y lo que esperamos, una pelea con impacto y una confrontación, que demuestra el poder de ambas chicas y su curiosidad, pero después de una discusión todo se ilumina y demuestra que ese poder es más fuerte de lo que piensan, y la manera en que acaba este episodio, Give it Back, sorprende mucho, sin duda con arte asombroso y una historia que te deja con intriga. Acción y Ciencia Ficción, A Wall Among Us por Hero Widow Cape o Peter 2020 o Jesús Morales, en fin, la trama misteriosa sobre los padres de Kevin es llamativa, la aparición de la bestia es sorprendente y la pelea es muy genial, la ejecución es interesante porque los movimientos que se manejan y los detalles son maravillosos, pero eso no es todo, deja con la intriga sobre los poderes, generando un impacto, además, los fondos son buenos y tranquilos, pero no se confíen porque la escena eliminada 2 nos demuestra un momento crudo y fuerte. Es un cómic que te mantiene alerta, con personajes interesantes y escenas distinguidas por movimientos rápidos. Es genial. Quiero continuar con un cómic de acción y paranormal de Asmund Dane, Aura Patel, por la artista Mystery Krop y su set cómics. Quiero destacar que me encantan los fondos y el arte, es que sin duda es genial como cada detalle se genera, ya sea en la carretera de sus recuerdos de impacto, son interesantes, pero no es todo, sus personajes son llamativos. El oficial y sus habilidades son sorprendentes, aunque también están momentos curiosos como la pelea que se desarrolla con el lobo y las visiones que te hacen sentir nerviosos, además de que el contexto en el que ocurre todo esto es en 1976, 1907, en Ravenswood, entonces es llamativo cómo se está ejecutando todo. Sin duda es un cómic que espero seguir leyendo. La historia es categorizada como un cómic de acción y horror, y me agrada la narrativa inicial que después nos pone en contexto con lo que sigue después de la portada, pasarse unas vías del tren y la luna a la estación con gente, además de mostrar a un personaje interesante por su sentido del olfato, pero no es todo, la atención en los personajes es importante, ya sea por lo que destroza varios pasajeros, sin duda es un monstruo impactante, pero el manejo de varios colores, la regeneración y las armas es interesante, además el veneno de la araña del rincón es sorprendente, la rapidez y movimientos manejan posiciones de flexibilidad y que demuestran la capacidad del chico, y otro aspecto esencial es la organización, la cual no puedes perder de vista. Además este cómic contiene temas y situaciones de adultos, igual que el siguiente. Una historia que es muy visual, Jude Almagrid por Heliru y Spector 7 Earth, un cómic de acción y zombies, debo mencionarles que me gusta que en el primer episodio, Hey Jude se da una aclaración escolar, chicos y agradados pero con algunos pendientes, me encanta el plano de la ciudad, sus detalles y los personajes son interesantes, sus estilos son bonitos y la amistad es genial, pero me llama la atención la escalada, el plano y la manera en que se muestra el cielo es maravilloso, pero después tenemos unas viñetas en rojo, un entorno aterrador para Mads, pues está con cuerpos muertos y un ser que lo ataca, pero no es todo, también aparece Jude que se destacó por las escenas de acción y su fuerza en los golpes, adicional el diseño de los zombies, la verdad es creativo y llamativo, por otro lado el extra con promo art y la introducción de los personajes es genial, te enseñan más de estos, de estos y el tema de este mundo post apocalíptico con zombies y la supervivencia en este lugar, esta historia también tiene su prólogo, That's Monster Thing, que cuando crees que todo será tranquilidad, aparece una ardilla mujer, si quizás creas que es tierna, pero su diseño es impactante, aunque no termina bien, bueno y también destacó el episodio 2, Not My Idea, el cielo estrellado es relajante, pero revelador ante la situación y el lugar en que se encuentran estos chicos, es un poco complejo, el tema del caníbal virus es interesante, y cada dato te genera curiosidad, y antes de seguir quiero mencionar que los gatitos son lindos, y el cambio de escena tras el empujón fue sorprendente, te da más ideas de las acciones de My Show, sin duda es interesante todo lo que pasa y te deja con muchas dudas, que espero sean resueltas en un futuro, increíble, El siguiente comité es por Kaleis, esta historia es sobre acción y fantasía, y se titula Versos, y contiene temas y situaciones de adulto, violencia, sangre, y lenguaje fuerte, bueno, el arte me encanta, desde su inicio tiene paneles muy increíbles, con sus fondos y personajes, con atuendos maravillosos, la letra me agrada, pero vamos con su historia, que la verdad es intrigante, el capítulo 1 de Tyran, me asombra por el monstruo, y la mano de la chica, que tiene gran seguridad con sus acciones, se muestra un contraste, entre la destrucción, que ocasiona una pelea de gran impacto, de rapidez, de movimientos, y la fuerza, que se usa, te impacta, además del instinto de supervivencia, la manera en que la historia es manejada, tiene grandes escenas de pelea, pero también de duda y nostalgia, The Hunters, es un capítulo, lo que destaca por la misma situación de pelea con un monstruo, y como la chica está guiándose por otros, pero sus acciones lo afectan, además de contar con un panel precioso de atardecer, además debo mencionar, que el episodio de Anzen, destaca por la oscuridad y la nueva criatura, es muy llamativo el contexto de la historia, y como se evidencia lo bueno y lo malo, las respuestas de preguntas, que no tienen aún una respuesta a la mano, porque es incierto, y los pequeños recuerdos de la protagonista, aunque The Dove, brinda un mayor reconocimiento de este tipo de seres, con apariencia humana, de la manera en que intentan coexistir, pero lo desconocido no es aceptado, así que está la esperanza del cambio, sin embargo, con la escena final, llegamos al capítulo 5, The Protector, con otra pelea destacada, con aclaraciones y escenas de impacto, y también un poco de nostalgia, y nuevas compañías, en The Gift, la escena de la sucesión, es sorprendente, inesperada, pero el momento es impactante, y The Goddess capítulo 7, ese contraste que se brinda ahora, con un nuevo pensamiento, sobre las masacres, te hace concientizarte, de que las acciones no son justificadas, pero permitieron, crear un lugar de protección, así que concluyo, con el coía, que es magnífico, como la historia que, que se muestra, la verdad, es que te deja, con muchas ganas de más, es maravilloso, ahora hablaré, sobre Red Wall Hunter, por Ryan Siru, en este comité, de acción y fantasía, te encuentras una historia, sobre bestias, y un cazador, y me encanta, que el fondo, que usan los paneles, y la manera, en que se distribuye, se vea tan genial, los personajes, son maravillosos, la rapidez, y el dinamismo, de la pelea, es impactante, cada elemento, te sorprende, la persecución, y el truco, de las cartas, es ingenioso, e inesperado, el final, también te deja, con inquietudes, frente al gatito, pero aunque yo, les nombro a un cazador, sucede que, Sin es un mago, y eso se especifica, en Cousin Crib, lo cual, hace interesante, la trama, así que, espero ver más, de este cómic, y también, les recomiendo, los tres bonos, por mi parte, me parecen, el dos, por los Easter Eggs, y el lore, que la verdad, es interesante, como se representan, unas historias, conocidas, en el vestuario, actitudes, de los personajes, y por último, el bonus, tres, tiene concept art, precioso, y sketch, muy buenos, incluso, la imagen, que ven en pantalla, es la portada, que es un remake, sin duda, genial, quiero continuar, con The Adwich, narrativa y arte, por EPUB OK, este es un comité, acción y ciencia ficción, cuando avanzas, en el episodio, es muy evidente, el manejo de perspectiva, con un solo personaje, te llama la atención, el diseño, además, el arte es bonito, y contiene tonos cálidos, pero después, pasa a frío, a frías respuestas, o sea, se muestra, un personaje ensangretado, y las actas distorsionadas, resaltan en la situación, entonces, después de un panel de disculpas, a David, se crea, una pelea destacada, por la velocidad, de los Slash, que produce esa habilidad, además de la muesca, de teletransportación, la fuerza y rapidez, de ejecución, son sorpresivas, los movimientos, y el descontrol, de emoción, generan ataques, sorprendentes, y la defensa priorizada, por la intensidad de acciones, aunque también, se genera la incertidumbre, al final, por lo sucedido, y el tema de querer vivir, parece ser, el causante, de otra pelea, Unbreakable, acción y fantasía, en este cómic, por los artistas, Glover Lloyd, que está a cargo de, guión, storyboard, y fondos, y Kirin, que está a cargo del, diseño de personajes, linear, y, sombras básicas, y tipografía, bueno, la historia comienza, con paneles, asombrosos, y un personaje misterioso, un salto increíble, y una demostración de fluidez, pero de una historia interesante, elementos como el papiro, con la fórmula, son esenciales, el término golems, es intrigante, además del escape del hombre, el cual no sabe sus, no se sabe sus intenciones, aunque se detalla en cómo se debe crear, un golem, y sus razones más adelante, sin embargo, debo decir que es llamativo, la manera en que está la tensión, en el ambiente, después está el ataque, que es increíble, se ve algo frágil, pero te sorprende, cómo se defiende, además de esos contrastes, de golems, y la naturaleza de la que fue creada, ya saben que el cariño, de padre e hija, es grande, aunque el destino, prepara distintas cosas, pues las confrontaciones, no acaban, y debo decir, que la fuerza usada, y la rapidez, es sorprendente, además de que pasa algo triste, con Sade, pero que les dio, que les digo, o sea, todos se intentan defender, así que, las acciones se entienden, y ante todo, ves, que será una travesía interesante, y de reflexión, ante las creaciones, adicional, el extra, es genial, con ilustraciones, de los personajes, y más detalle, de los artistas, con la creación, de este increíble cómic, y debo decir, que la manera, en que muestran, su proceso, es con gran esfuerzo, y recuerden, ver el teaser, les dejo link, en descripción, nuclear well, cómic por obten, categorizado, como acción, y post apocalipsis, la historia, contiene temas, y situaciones, para adultos, aquí destacamos, el arte, y también, la mención, del nombre, del cómic, en las noticias, bueno, el dinamismo, de los paneles, es fantástico, la manera, en que aparecen, las manos, y la persecución, es sorprendente, el uso, de varios colores, y como se pasa, de unos colores, fuego, naranjas, y rojos, al azul, por medio, de una salpicada, es interesante, además, de un cambio, de estilo, y viñeta, el tema, de la guerra, el ángel de iron, y después, una confrontación, una discusión, y la defensa, del protagonista, de estos sucesos, inesperados, y una manera, contundente, de finalizar, para despertar, de esta pesadilla, de una realidad, del miedo, de los ucranianos, dicho por el creador, es sin duda, un cómic, de gran análisis, continúo, con un cómic, de acción, y superhéroes, que contiene, temas, y situaciones, para adultos, de Adventures of the Ribbon Ranger, por Clotted Scream, la manera, en que se usan, los paneles, me gusta, los cuadros, de texto, son buenos, si el personaje, destaca, desde la portada, la chica, es valiente, y tiene reflejos, aunque la defensa, también se ve perjudicada, pero toma, un giro inesperado, no duden, en la fuerza de Iris, pero la desesperación, también se presenta, al mencionar, a su hermano, y aunque existen, varias dudas, algo es claro, serán respondidas, y por ahora, quedamos, en un continuará, acción, y fantasía, en Dragon Rock Camp, por Mero Comics, la manera, en como inicia, es genial, la fluidez, de movimiento, es sorprendente, más los paneles, en horizontal, la pelea, se ha dado, sin mucha información, pero después, aparecen elementos, interesantes, como el mana, y la líder, la cual, debo decir, tiene un vestuario, además, está el tema, de los magos, y ante todo, escenas, como la de Olip, causan nervios, inquietud, con el hechizo, de recatar, pero también, están los paneles, de recuerdo, y la muestra, de una habilidad, asombrosa, e inesperada, fuerza y agilidad, pero también, diálogos esenciales, para comprender, la furia, y lo que sucede, pero ante todo, está el final, que te deja impactado, porque no sabes, qué sucede, con este nuevo personaje, es intrigante, From Death with Love, Acción, y Supernatural Comet, creado por Alex, Jeremy, Nao, Nicole, y Ray, subido en plataforma, por Rafa, fa, fa, uff, este cómic, es hermoso, debo admitir, que su estilo visual, me hizo fun, pero su historia, no se debe quedar atrás, sin duda, could the treat, cortar el hilo, es de esos episodios, que te sorprenden, ya sea por la dulce ancianita, con un poder interesante, y es que la manera, en que se efectúa, la transición de viñetas, es una maravilla, la pelea se ejecuta, dinamímicamente, el modo en que aparecen, las calaveras, a Skulls, es interesante, porque la atribuimos, a la muerte, al Forgeuma, is what did, pero es que el diseño, es muy llamativo, la confrontación, entre ambas partes, tiene un aspecto, de remontarse, a mucho tiempo atrás, incluso la manera, en que el niño, y la señora, hablan de la eternidad, es sorprendente, sin duda, un cómic de reflexión, y análisis, una manera de ver, distinta a la juventud, y la vejez, no solo es un cómic de acción, es una historia, que te hace pensar bastante, y eso lo convierte, en una maravilla, Kingscore, cómic de acción y fantasía, historia y arte, por Eris Cobb, editor Glatz, Ann, Bass Angels, Heard Tommy, Ducky Belbetton, y Miri, bueno, me parece interesante, que desde el inicio, se detalla, a una organización, con el nombre, del cómic, la verdad creí, que sería referente, a una persona, aunque también es cierto, pero basta detalles, visualmente es llamativo, los personajes, tienen diseños, increíbles y poderosos, que Mirja se van presentando, comentan sobre la historia, con cuadros de texto, informativos, que sorprenden, por el asunto a tratar, el poder de seres, capturas, y una pelea, entre dos chicas, bastante, increíbles, con armas y acciones, que demuestran su potencial, algo que me gustó, fueron los paneles, de Serafina, y su decisión, me sorprendió, al final del episodio, y estoy impactado, un cómic, de acción y fantasía, de Otlawet, por The Otlawet, desde que ingresas, al episodio, el título, llama la atención, por sus colores, e incluso fondos, la verdad, que es muy informativo, comprendemos, que hay una misión, pero la patada, en la cara, a uno de los objetivos, me dejó impactada, la rapidez, en el panel, es interesante, pero lo sorprendente, es el portal, que genera Alex, es llamativo, pero lo verdaderamente, inesperado, es la pelea, entre cara Sandra, y Alex, ambos demostrando, la fuerza, y su manera de combate, sin duda, fue increíble, y espero ver más, de esta historia, el siguiente comité, es por precor, esta historia, es sobre acción y drama, es llamado, and to young, you'll like my wedding, y contiene temas, y situaciones, de adultos, con un arte maravilloso, el entorno, y la canción, que se lee, te sorprende, viñeta, tras viñeta, pasamos de un paisaje, a descubrir dos personajes, con un diseño increíble, un reflejo de paisaje, es hermoso, y de lo que parece, el pasado, a un momento de realidad, y del presente, que nos menciona, una infección, y un ataque repentino, el panel de la caída, es una maravilla, la manera, en que todo, se ejecuta rápidamente, con movimientos audaces, y con poderes interesantes, la culpa invade, al personaje, y sus sentimientos, son claros, quiere que esa cosa, con flores, regrese a la normalidad, que sea la persona, que conoció, en tiempo pasado, y para mí, eso conecta, una historia impredecible, y única, que espero continúe, pues la disfrute bastante, tiene una gran profundidad, y es hermosa, Acción y Supernatural, en TKM, de Las Warriors, por, Vladimir Gómez, y Moisés Jr., ok, esta serie, contiene temas, y situaciones de adultos, y es recomendada, para audiencias maduras, el manejo de viñetas, es muy brillante, en especifico, el estilo, me pareció genial, ese manejo de perspectiva, respecto a la historia, además de la explosión, y la aparición, de Dahlia McHugh Warriors, es inesperada, y genial adicional, algo que es llamativo, es el cambio de letra, y un poco del estilo, debido a que en un momento, empecemos a leer diálogos, en portugués, y eso se vuelve, en la narrativa, también se menciona, un problema, y es Hillan y Silly, los encargados de averiguar, y eso es motivo, de como ellos dicen, de ahora vamos a trabajar, y eso hace, que desde ese diálogo, el manejo de bocetos, vuelva a escenas elaboradas, con luz y paneles horizontales, asombrosos, además que el oso muy lindo, linda carado, me atrapó, es una historia, que espero, que puedan continuar, y que la conserven, con el estilo, que ellos deseaban, desde un inicio, acción y supernatural, un note ahead, por dragging gooey 77, el arte te atrapa, de inmediato, respecto a las expresiones, del protagonista, que enfrenta a un musculo, los paneles, te mantienen, al pendiente de la situación, el cielo rojo, te mantiene, en este constante terror, pero la manera, en que acontece, ese enfrentamiento, de vida o muerte, te deja guiarte, entre esas viñetas, pero al final, te deja con la intriga, de lo sucedido, y con ese miedo, contra esa bestia, que apareció en la basura, sin duda, una historia muy genial, y con toques misteriosos, continúo con una historia, que contiene temas, y situaciones de adultos, es el género, de acción y romance, titulado, Death and Demon, creado por, Tomer Calaguda, su nombre artista, de monología, Foon, con la asistencia, de Murek Arnarson, y Robric, debo decir, que me encanta, el manejo de paneles, y la narración, utilizada en este increíble cómic, que trata de, la práctica de demonios, por decirlo de una manera, y de una historia tan intrigante, pues incluso, con la transformación del chico, un verdadero ángel, te deja asombrado, además, de ese momento de nostalgia, con los padres del protagonista, es por hecho, que la rapidez, en que se acepta ese error, y empieza una pelea, que el rubio no desea, pero parece que ya está, preestina, entre, este ángel y el demonio, y, pero todo lo que su desee, te deja impactado, y al final de este episodio, te deja intrigado, respecto al chico, y ahora su potencial crush, sin duda, espero ver más, de este asombroso cómic, este cómic de acción, también con él, tiene temas y situaciones de adultos, protetide, por Nathaniel Erikson, resalta por sus personajes, como Uriel, que es bien guapo, pero con una personalidad, bien llamativa, respecto a su actitud, atacante, con una pelea asombrosa, con Eris, pero, queda asusta, con la sangre, pero después se repone, sin duda, es importante, como todo se maneja, en la historia, y esa pelea amistosa, dio un momento entretenido, para los otros personajes, sin duda, el arte también es genial, acción y romance, en Glimmer, historia y arte, por Sebastián Oches, basado en una idea, por Vlad y Sebastián, y el prófro de Aydin, es por Forever Kimberly, debo decir, que su portada, es muy bonita, y el manejo de las luces, en los paneles, son geniales, además de que los personajes, son muy llamativos, y la narración, es tan interesante, respecto a la historia, la atención, al detalle de personajes, es esencial, para comprender, qué sucede, por un lado, tenemos a una serpiente, gigante, asombrosa, que usa como transporte, el protagonista, un príncipe, que adicional de tener su encanto, debe combatir, algo que fue inesperado, demostrando sus habilidades, y dando una confrontación, interesante y de fuerza, además de elementos inesperados, pues se muestra, el All Emos Spackling Wine, tipo un vino, que es llamativo, pero la chica, lanza algo, que te deja sorprendido, por el final, es por ello, que espero ver, más de este cómic, por lo intrigante, de la trama, espero que este creador, siga haciendo sonreír, a su novia, con sus historias, Project Hellfire, historia y arte, por Liedit, es un cómic, de acción y romance, desde su primer capítulo, a Die Gone Gone, nos fijamos, en que las estructuras, son maravillosas, y ese aviso, de All War Is Broken, llama la atención, y los siguientes paneles, no quedan atrás, son intrigantes, debo decir, que la aparición, de Onko, fue inesperada, y la manera, en que se desenvolve, la pelea, con las chicas, poderosas, Siren, además de que, The Fool, también es un personaje, interesante, lo llamativo, de esta historia, también son las afiliaciones, y las monedas, de coins, además de que, las expresiones, en la pelea, pueden ser, sumamente, con concentración, pero después, con un toque, más divertido, pero después, se descubra, a Liedit Morningstar, y eso hace, esta historia, una sorpresa, sin embargo, al continuar, con la lectura, del episodio, de The Hot Mads, con más personajes, que dan a entender, la situación, de los agradecimientos, y las ventajas, como desventajas, de lo sucedido, adicional, tenemos otro detalle, que me agradó, fue el orfanato, que literal, se llama, la casa de los angelitos, del señor, pero eso no es todo, pues marca, algo esencial, sobre las cosas bizarras, que sucedieron, en la gente, y dan más información, de The Ghost Coins, y los distintos poderes, con ello, la era de los héroes, pero también, la cruel manera, en que terminó, aquella inspiración, de Erion Goddard, pero con eso mencionado, finalizamos, con un romance, muy complejo, este cómic, es una maravilla, este cómic, de acción y comedia, contiene temas, y situaciones de adultos, y es recomendado, para audiencias maduras, Lady Killers, por Jackie King, antes de iniciar, debo decir, que este cómic, es un deleite visual, desde su portada, esperamos algo muy lindo, frente al arte, es por lo que el episodio, de The Last Love, Breath Into The Royal Treasury, llama la atención, con los edificios, desde City of Provo, en Mercantile District, bueno, tenemos la presentación, de los personajes, a modo de tabla, y dando a conocer, su clase, la señoría alta, Last Love, Novi Cobb, y Mallory Weiss, o Mal, las dos con sus diferencias, pero que hablan, de un tema en concreto, The Performance Phantom, después de la brain cocción, del episodio, se vuelve interesante, por la acción, de Sleepwater, y el objetivo de Last Love, que se ve difícil, por la aparición, de una chica peliverde, padedera, nombrada, en Party Bender 10, en fin, ella con gran habilidad, hace que el enfrentamiento, entre ambas, con sus armas, sea llamativo, con agilidad, con golpes inesperados, sin funer, bien, bien planeado, por Nick Captain Waze, adicional, los capítulos siguientes, algunos son especiales, y con más detalles, de los personajes, estos se titulan, Party Bender, y son divertidos, o incluso adorables, sin duda, el trío de chicas, son maravillosas, y sus aventuras, en cada actualización, son asombrosas, el arte, te deja boquiabierto, como la sensualidad, y belleza de ellas, como equipo, y rivales, y cuando finaliza, la temporada 1, capítulo número 17, de Long Reds, nos dan, un continuo, era bastante llamativo, porque a pesar, de que las cosas, están en calma, las chicas, deben estar listas, pues en Up the Ranger, la temporada 2, las cosas, no sorprenden, con el ave, que les observa, y les quitó el cristal, que cuidaron, después de su robo, sin duda, este cómic, es muy emocionante, el siguiente cómic, es de acción, y supernatural, contiene temas, y situaciones, de adultos, Devil's Earl, por Minrin, desde que se inicia, la lectura, los tonos rojizos, se apoderan de la pantalla, y los personajes, que aparecen, roban tu atención, por su apariencia, con paneles dinámicos, el combate, no necesitó de narración, pues entiende la lucha, por la vida del chico, de ojos azules, sin duda, asombroso, a pesar de no estar terminado, este cómic, de acción y terror, por Siren Snow, contiene temas, y situaciones, de adultos, Demon's Prey, con una breve descripción, y mención de nombres, de personajes, el manejo de paneles, es interesante, y la narrativa, de la historia, te deja impactado, con lo que sucede, con la criatura, que se encuentra, al acecho, y de las pérdidas, que afrontó, este tipo de tribu, verdaderamente, espectacular, ese detalle, de miedo, y confusión, en la historia, Mi Novermater, arte de historia, por Tania Ray, Hublazard, este comité, acción y ciencia ficción, contiene temas, y situaciones, de adultos, como sangre, muerte, violencia, y lenguaje adulto, Incoming Termision, debo admitir, que los paneles, me asombran, el arte es maravilloso, pero eso no es, todo la manera, en que todo acontece, es inesperado, como el Biohazard Unit, pero eso no es todo, la situación se dificulta, cuando el objetivo adquirido, que es Connor, sufre, y hace que el Dr. Lenkov, esté a la defensiva, y empiece una pelea, con motivos suficientes, por la pérdida de su amigo, además de que informa, datos interesantes, como el Lacer Applation, Surgery, además de finalizar, ese episodio, de forma increíble, debo decir, que es una historia, que captas tu atención, y emociona, por los sucesos, ya sea una forma, melancólica, o sorpresiva, Killing Killing, Historia y Arte, por Teo de Orato, es un cómic de acción, y crimen misterio, sin duda, la paleta de colores, muy llamativa, y el arte, te rapalistante, el hecho de la gallina, es llamativo, pero aunque las cosas, vayan bien, el piano, te deja impactado, y la pelea, también se presenta, inesperadamente, y la ejecución de paneles, la hace muy dinámica, y asombrosa, cada objeto que aparece, hace que te pongas ansioso, por lo que sucede, y que las viñetas, se tiñan de azul, por lo sucedido, pero eso no es todo, lo que te deja pensando, es cuando desenmascaran, a la gallina, tras tener un episodio, de acción, pasamos a un segundo, capítulo más confuso, y de robos, además de leves aclaraciones, también está, el character cheat, que en mi opinión, es interesante, para conocer más detalles, de los personajes, seguimos con más de la historia, sin duda, mat, tiene un trasfordo, bastante interesante, pero no solo eso, en el episodio 3, vemos de esa clase, de reflejo en la gallina, y todo se vuelve más psicodélico, en fin, cluck, respecto al episodio 4, el panel con los cactus, es alucinante, además de la parte de la moto, es impactante, pero más, el hecho de que te doy dibujo, es 643,827 gallinas, de criminales, más potenciales, que talento, ok, para motivarles a leer, diré que está, increíble, cómics contiene, gallinas, sangre, y dos sabras, además podemos visualizar, que el estilo del artista, es una maravilla, con cada panel, incluso con la ilustración extra, it's insane, acción y supernatural, en soul, por Nathan Lee, el resumen de la historia, se constituye, con una frase de Sócrates, la muerte puede ser, el mayor de todas, las bendiciones humanas, debo decir, que el arte es llamativo, desde la panorámica, de la ciudad, hasta los zapatos, y los personajes, es sorprendente, pero una parte, que me asombró, en el transcurso de la historia, es el dibujo del ojo, y como se genera el cambio, sin duda asombró, adicional a la pelea, es intrigante, y rápida, además la colección de almas, es inesperada, sin duda un cómic, muy interesante, este cómic, de acción y fantasía, contiene, temas y situaciones, de adultos, Cercerous Century, creado por MMM, Moon, y asistencia de arte, por Lunar King, la tipografía empleada, es una belleza total, desde el inicio, el arte deleita, los colores sombríos, los colores sombríos, encaminados a la realeza, son sorprendentes, los paneles, son ejecutados, de manera en que, las letras, no hacen falta, pues se enfatiza, con detalles artísticos, y de una trama, que incluso, nos reactan muy bien, en descripción, una captura, en un castillo, y el término, de Free Magic, pero eso no es todo, las conspiraciones, te toman por sorpresa, y la sentencia, o combate, te impacta, con la magia, y el detalle, tanto del fuego, como de la espada, pero más de la explosión, un comentario, que me gustó, es la comparación, de este cómic, a un storyboard, de película, sin duda, es inigualable, adicionalista, en los extra, de Official Guide, nada menos, que la perfección, es muy interesante, este estará, porque se explica, un rol esencial, en la historia, desde sus investigaciones, de objetos encantados, o malditos, hasta la seguridad, de mantener paz, y estabilidad, pero también, se comprende el peligro, en este trabajo, continuando, con el otro extra, Map of Sorcered's Century, el detalle, de la frase, de Tyler Caldwell, en el libro, A Pillar of Iron, que es una novela, histórica, sobre Marcos Tullius, es y cero, sin duda, la cereza del pastel, y bueno, quedarse pendiente, por Summer of Lies, Pandemonium, por Kurt O'Meal, este comité de acción, cuenta con la premisa, de Devil Hunters, y más detalles de interés, pues tenemos aspectos, como los diseños, de personajes, tipo el jefe, hasta su equipo, conformado por, Icabod y Charlotte, la verdad, el arte es precioso, con detalles brillantes, como el ritual, hasta tonalidades azules, en el mundo humano, la verdad, que quedas impactado, con el uso de colores, es como una gran exploración, pero eso no es todo, incluso la criatura, que ataca, tiene un diseño sofisticado, haciendo que la pelea, también te tenga el pendiente, de todo, desde el uso de armas, a patadas, hasta la hechicería, como la manipulación, de la sangre, que tiene el jefe, adicional, que el final, del episodio, que tiene, deja de entender, que muchas cosas más, se presentarán, exo-season, cómic de acción, y ciencia ficción, con historia y arte, por Ed Schaus, y parcial flats, por AdSominator, y bueno, la manera, en que se narra, la situación, me agrada, con paneles, que también le dan, un enfoque, a los personajes, que estamos conociendo, en este capítulo, de All Friends, con temáticas, como una cuarentena, y esto, solo es la introducción, y la verdad, que tiene detalles, especiales, para la trama, porque cuando aparece el título, nos sorprendemos, con dos quimeras, que ayudan a Aiden, el arid, y a su que le dan, a Calum, es denso, generando una pelea, compleja, con fluidez de paneles, y dejando un final, intrigante, respecto a la amistad, anterior, y yo quisiera, un Enims to Lovers, en fin, el arte, y la historia, son increíbles, acción y drama, en Cromo, sin Sporka, Hager, y con la invocación, de un ángel, el panel de Caide, que se rompan las cadenas, me asombró muchísimo, además, el reino de Sal, sin duda, un momento difícil, pero que un chico misterioso, va a combatir, si quizás, suena la descripción, de la historia, pero es mejor, la pelea fluye, con varias verdades, e incluso, la transformación, del rey, es una maldición, por aquel peleador, sin duda, es una historia, atrapante, por leyendas, y por un punto, sin retorno, donde alguien, debía morir, sea hipócrita o no, es tremendo, para finalizar, esta serie, contiene temas y situaciones, de adultos, es acción y terror, Bloodsand, por Bloodsand Pack, con un inicio atrapante, el arte es increíble, desde tonalidades, blanco y negro, con color rojo o morado, a paneles de cómic tradicional, sin largas, se genera la pelea ideal, con fuerza, audacia y factor sorpresa, con varios colores, todo se transforma, pero te deja con ganas de más, sin duda, es llamativo, muchas gracias, por ver el video, no olviden apoyar, tan increíbles historias, y darle amor a los creadores, y seguir sus perfiles, de Webtoon, en Instagram, haré un compilado, con las historias recomendadas, hasta la próxima, con más recomendaciones,